Música 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 Viviéndose mucho, nosotros latinos y así vamos. ¿Puede decir, abrimos un poquito del nuevo disco? Bueno, ya no está el nuevo, ¿no? Ya estamos, digamos, cerrando el siglo de este disco. Ya hacíamos tres videos y cinco siglos para que ya hemos llegado por el disco. Ya ha rodado bastante, el que luego ya lo conoció. Está editado en Argentina, está editado en México, está editado en Panamá, en Colombia. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un disco muy exitoso. Y ya estamos, digamos, pensando en un disco nuevo ya. Ay, ¿están tocando mucho solo? Bueno, entonces cuéntame, dime, ¿qué va a tener ese disco? Bueno, estamos empezando, digamos, a intercambiar ideas, a hablar entre nosotros, a tocar diferentes instrumentos. Es una parte muy divertida, muy bonita de empezar a componer porque es muy vaga y uno tiene una dirección muy general de arte bajo, pero bueno, es una parte muy linda. Es una parte un poco filosófica que siempre aparece antes de cada discono, así ser premeditado es que, digamos, que ver hacia dónde uno va y sobre todo que oír música, a ver lo que está pasando y, bueno, buscar dentro de uno también. Yo creo que quizás a finales del año que viene ya tenemos un disco por ahí. Y, bueno, vamos a ver. de cada uno de nosotros. Estamos todos en territorio, cualquier información que quieran, cualquier noticia, cualquier duda que tengan, que a lo menos tengan unos puntos de todos. Mira, yo les tengo una sorpresa, porque uno de los patrocinantes de este evento hizo un reloj, unos relojes juntos, que te los voy a dar ahorita mismo. El patrocinante, para que lo disfruten, yo también recibí el mío, así que nosotros seguimos con más de esta fiesta. ASTB verano 2012. ASTB verano 2012.